Ey, ja, me acostumbra dinero, lo busco, ustedes se quedan atrás por bruto, ey, tu beba que eres maña y le culpo, ella te aclara que el burlo le gusta, y yo no te de luto, trégame los paquetes, el set de latadina nunca falta de billetes, lo como en Argentina, ponga los fuletes, Apuesto que tú mueres si te metes, y yo tengo una huella que es fina, que quiere correr piscina, la tengo mala pa' escuchar la medicina, tremendo culo pareciendo gelatina, y ella lo tocó como si fueran de cantina, cero cuero malo, dije que se cotiza, la doja lo yo grande, se pongo una convisa, bajaste de esas nubes, manito de risa, la playa que tú tiras, a mí la fuma que hace risa, aprende a o si a veces, tengo los trucos, no me mamo' buco, entonces yo mamo' meluco, ustedes se buscaran, por eso pasan de bruto, Los míos por segundos, no los quiero en minutos, y dame chapa, merdita, ella se pone loca cuando suena la pita, se pasa de chivirica, y el culo suena a plapa, la sherry de revita, dame chapa, merdita, ella se pone loca cuando suena la pita, se pasa de chivirica, y el culo suena a plapa, la sherry de revita, Ey, aquí somos calles, cuida como te inventas, agastro en zapatillas, lo que tú pagas de la renta, damos mil lanteas, con música violenta, casi somos de calles, compróbalo y inventas, Si tú lo que has desprendido, lo dejo Miami Heat, no me hablen de dinero, de contarlo, me aburrí, que he quitado cuando estaba, mil delitos cometí, yo no tengo contrincantes, yo no te disgustí, Elito para que yo sola, para de él, de su mujer y de su jefe, yo to' hasta del Dallas, yo loco, estoy en el F, lo midió, a mí me llama, mientras me habla, me me expreso, no hay otro como yo, cojo los chiles, no te tareas, Dame chapa, merdita, ella se pone loca cuando suena la pita, se pasa de chivirica, y el culo suena a plapa, la sherry de revita, dame chapa, merdita, ella se pone loca cuando suena la pita, se pasa de chivirica, y el culo suena a plapa, la sherry de revita, Mano Mix Música 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 Música